hola saludos como están bienvenidos nuevamente a mi canal espero que hayan tenido una navidad muy bonita junto a sus seres queridos aquí les envío un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes muchas gracias por apoyar este su canal cupones con carmen y para los que no me conocen mi nombre es carmen así que aquí estoy trayéndoles estas ofertas que dicen si bien estas ofertas empezaron el sábado 27 y se van a terminar enero 2 así que bueno empecemos hice la compra de los esmaltes de la marca paparazzi esas están esos martes están a comprar dos y recibes un icv de cuatro dólares están a dos por cinco dólares la caja roja me dio un cupón de un dólar así que me tocó pagar cuatro dólares me regresaron cuatro al final me quedó totalmente gratis y para esa compra pues no tengo el recibo porque no sé que lo hice y en la siguiente transacción agarré los cosméticos eos estos están en clearance a 125 cada uno a mí me dio un cupón la caja roja y así es que yo agarré siete productos eso dice que son para los labios así que en siete productos es un total de ocho dólares con setenta y cinco centavos la caja roja me dio un cupón de dos dólares de descuento en la compra en ocho para esa marca de maquillaje me tocó pagar seis setenta y cinco quedándome a noventa y seis centavos cada uno pues no están regresando nada porque están en clearance y esa marca de maquillaje a mí me gusta así que por eso yo decidí agarrarlos porque ya que están en liquidación también agarré en esa misma transacción a la gile que esa está a nueve dólares con noventa y nueve centavos y tenemos una oferta que dice compras uno y recibe su unisiví de cinco dólares así que el 999 la caja roja me dio un cupón de dos dólares de descuento para una gile o una resuradora vinos utilicé un cupón digital de tres dólares pero también tenemos cupones manufacturero que salieron en el png de enero me tocó pagar 4.99 pero me regresaron cinco así es que me quedó totalmente gratis y también agarré los a las toallitas para quitarse el maquillaje de la marca de nuestra china está comprado y recibe unisiví de seis dólares esos paquetes cuestan siete dólares con setenta y nueve centavos en dos es un total de 15 dólares con 58 centavos utilicé dos cupones que me dio la caja roja me dio uno la semana pasada y me dio uno esta semana que eran de tres dólares de descuento para un producto cosmético de nutrición y esas toallitas pues a son como cosméticos están en el área de los cosméticos así es que esos cupones pasaron sin ningún problema me tocó pagar nueve dólares con 58 centavos pero me regresaron seis dólares quedándome a 358 o como 179 por cada uno y aquí les voy a mostrar utilicé un cupón para la gilet parecido a este que enfoque bien ok parecido a este pero era de dos dólares este solamente es un ejemplo que les estoy dando y decía así que era para una gilet o una vinos dispositivos razor así que pasa para una gilet como esa y el cupón digital de tres dólares y aquí están los cinco dólares que me regresaron por esa gilet y aquí están los seis dólares por los noche china y aquí les voy a mostrar el recibo ahí están todos los cupones aquí utilice un y civil del beauty de nueve dólares ese ese y si me lo imprimió esta semana porque fueron de las compras de la semana pasada y también utilice un y civil de tres dólares y como les dije me regresaron 11 dólares en extra poco no está nada mala compra también agarré los barrios de la marca ole los años spring y el jabón para lavarse las manos y lo que hice fue a combinar esta oferta del ole porque tenía un cupón de la caja roja así es que los ole están a dos por 12 dólares compras dos y recibes un y civil de cinco dólares agarré dos aires spring body wash esos están por cinco dólares con 59 centavos precio regular en dos son 11 dólares con 18 centavos agarré un jabón para lavarse las manos cuesta 259 ahí me hace un total de 25 dólares con 77 centavos aquí utilice un cupón que me dio la caja roja de cuatro dólares de descuento en la compra en 25 en bar y wash o jabones para lavarse las manos utilice dos cupones manufactureros que me dio la semana pasada de todo perdón no son manufactureros son de la caja roja de dos dólares de descuento en la compra en dos aires spring bar y wash esos cupones pasaron sin ningún problema porque eran con códigos diferentes y utilice un cupón que me dio esta semana para los bar y wash de la marca o ley de dos dólares de descuento en la compra en dos no utilice cupones manufactureros porque que creen se me olvidaron así es que me tocó pagar 15 dólares con 77 centavos pero me regresaron a un y civil de 5 dólares quedándome esta compra a tan solo 10 dólares con 77 centavos y lo divido entre los cinco productos me queda a 2 15 cada uno pero si ustedes quieren realizar esta compra y agregando los cupones manufactureros que salieron en el png les va a tocar a pagar 8 dólares con 77 centavos pero les va a quedar a unos 75 cada uno que no está mal precio para eso aquí les voy a mostrar uno de los cupones que estuve utilizando este me lo dio la semana pasada y el otro me lo dio esta semana así es que éste ya lo había imprimido de la semana pasada y el otro pues los dos nos envía la tarjeta pero simplemente para que ustedes vean como dice el cupón esto era para el bar y guay de los aires spring y aquí les voy a mostrar el recibo aquí está el recibo y ahí están los cupones que se aplicaron aquí utilice 15 dólares en y civil pero me regresaron mis 5 dólares por la oferta de el olé y la última oferta que es así me encantó me encantó me encantó si ustedes tienen los cupones pueden aprovechar y lo más mejor de todo esto que no deberían de aplicarse los cupones digitales pero se están aplicando así que atención aquí esta oferta sí que quedó gratis y con ganancia agarré los always esos están a dos por ocho dólares a las toallas regulares y también los tapones ok están a dos por ocho dólares así que agarré cuatro toallas cuatro cajas de toallas always entonces ahí me hace un total de 16 dólares y agarré dos a tampa que están a dos por ocho dólares agarré para completar esta oferta dos pastas crees que están a 2 99 cada una así que ahí son cinco dólares con 58 centavos uniendo todos estos productos es un total de 29 dólares con 98 centavos ok aquí viene lo bueno aquí utilice un cupón de tres dólares de descuento en la compra en dos que salió en el png para los tapones y hay uno digital que se aplicó también utilice dos cupones manufactureros de tres dólares de descuento en la compra en dos para las toallas always y también hay uno digital y se aplicó sin ningún problema para las pastas utilice dos cupones de dos dólares de descuento en la compra en uno que salió en el png utilice dos cupones de la caja roja uno era de dos dólares de descuento en la compra en 16 dólares en productos femeninos y el otro era de tres dólares de descuento en la compra en tres podían ser tapones o pads o liner así que pasó sin ningún problema todos esos cupones mi total a pagar fue de cinco dólares con 98 centavos me regresaron a mi gift card de 10 dólares así que al final me quedó gratis y con una ganancia de cuatro dólares y dos centavos esta oferta quedó fantástica así si me encanta ir a comprar así 10 con ganancia y aquí les muestro miren aquí está el recibo ahí está recibo y ahí están todos los cupones que pasaron aquí role un y si vi del beauty de tres dólares y mi total a pagar fue solamente de dos dólares con 98 centavos pero me regresaron mi gift card de 10 dólares así es que yo estoy feliz y contenta con esta compra esto es todo lo que les tengo cuídense y nos vemos en el próximo vídeo bye